En esta villa medieval se conserva íntegramente una muralla defensiva. Bienvenidos a Buitrago de Lozoya. Al norte de la Comunidad de Madrid, a orillas del río Lozoya, se encuentra este pueblo cuyo casco histórico está rodeado por una sólida muralla de origen árabe, con más de 800 metros de perímetro y tres entradas. Buitrago fue fundado por los romanos y comenzó a vivir su etapa de mayor esplendor a finales del siglo XI, hasta llegar a convertirse en una importante ciudad comercial durante la Edad Media. Hoy en día, su recinto murallado es considerado el mejor conservado de la Comunidad de Madrid y se asienta sobre un pronunciado meandro del río Lozoya, configurado a modo de península, de allí que su recorrido presente forma de triángulo escaleno. Para ingresar, deberás atravesar la Torre del Reloj, de 16 metros de altura, una edificación albarrana que sirve de puerta principal de acceso a la ciudad fortificada. Su origen es claramente musulmán, por su entrada acodada, pensada para impedir a como diera lugar el ingreso de las tropas enemigas. De allí que es importante que te detengas a observar todos los detalles de sus paredes, pues esconden muchos secretos defensivos realmente interesantes. Hacia el exterior, se abre un arco apuntado trasdosado por otro de mayor tamaño, mientras que al interior de la muralla, un arco de herradura califal del siglo X. Para subir a la muralla, deberás pagar una pequeña tarifa que te dará acceso a unas escaleras que comenzarán a brindarte una perspectiva impresionante del lugar en la medida que vayas subiendo. Y como es de esperar, la estructura te sorprenderá por su solidez. Después de todo, se trata de una instalación defensiva. Hoy en día, sede de un museo de armas medievales muy curiosas, con armas de mano y a media distancia, algunas de las cuales parecían realmente letales y que no solo te llevarán al pasado, sino que te ayudarán a imaginar con cuánto ahínco era defendido este territorio, cuya historia ha pasado de manos romanas y árabes a españolas. Esta muralla es considerada la gran joya patrimonial de este término municipal. El Centro Neurálgico del Valle Medio de Lozoya, y desde el año 1993 ha sido designado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. También encontrarás el Castillo o Alcázar, un conjunto arquitectónico del siglo XV con planta rectangular y siete torres que presentan formas variadas, cuadradas, rectangulares y pentagonales, construidas enteramente en piedra. Dispone de un patio de arma central que es utilizado ocasionalmente como coso taurino y estaba rodeado por un foso, integrado dentro del recinto amurallado donde se encuentra enclavado. Fue construido en estilo gótico mudéjar a orillas del río Lozoya. La estructura original se conserva parcialmente y se encuentra en proceso de restauración. Algunos de sus elementos son utilizados para fines sociales o festivos. Su titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid, que permite su visita previa cita. Y no dejes de visitar la iglesia de Santa María del Castillo de una sola nave de planta y alzados góticos de interior románico profundo. Esta iglesia comenzó a construirse a principios del siglo XIV, probablemente sobre una antigua mezquita y fue concluida en el año 1321, aunque ha recibido distintos arreglos como se evidencia en el estilo de sus ventanas y puertas. En la iglesia no te pierdas la torre del estilo mudéjar, ubicada en la fachada norte, de planta cuadrada y cinco vanos enmarcados, que aloja en lo alto un campanario con elementos mudéjares. Si eres amante del senderismo como yo, no te pierdas las áreas naturales y sus caminos, sonidos y olores. Así como el río donde podrás practicar piragüismo y cuyas aguas cristalinas, aunque te van a invitar a darte un baño, no podrás utilizar para nadar. Ya sea llegando o cuando estás listo para despedirte de Buitrago, no dejes de visitar el Museo Picasso, una colección privada con algunas obras interesantes que muestra otra faceta del famoso pintor y escultor malagueño. Asimismo, no te pierdas de sus bares y restaurantes, en donde con seguridad conseguirás desde una excelente tortilla de patatas hasta un refrescante tinto de verano, que harán tu experiencia aún mejor. Y si tienes suerte como yo, no dejes de disfrutar la música de generosos cantantes que impregnan sus calles con voces melodiosas, que sin duda te invitarán a volver. Si quieres conocer el mundo, sígueme. Viajemos juntos, de una forma diferente. 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 Viajemos juntos, de una forma diferente.